¡Pirulera, pirulera, pirulica! ¡Pirulera, piruleta! ¡Pirulera, piruleta! ¡Pirulera, piruleta! ¡Pirulera, piruleta! ¡Pirulera, piruleta! ¡Pirulera, piruleta! Que pirulero, pirulero, pololea, pirulero, pirulero, lì Que pirulero, pololea, pirulero, lì ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 La conquista se ha puesto en lugar, contando un saludo en su lugar, para respetar la salsa de venta. Aquí yo canto toda mi gente, que el saludo se la pierde, y con la sensadura me traigo, se pone el ritmo caliente. La conquista se ha puesto en lugar, contando un saludo en su lugar, para respetar la salsa de venta. La conquista se ha puesto en lugar, contando un saludo en su 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 No se confunda mi gente No se confunda mi gente E la sensación del amigo ¡Fίζas! ¡Elexir Agriano y Rebeca! ¡Gracias! 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 Si se acaba el amor ¿Qué vamos a hacer, papá? Que no se acabe la rumba Y se acabe lo demás Que se acabe lo que sea Pero mi rumba jamás Que se acabe lo que sea Pero no mi negra rumba Mi rumba no es que yo aprecio en esta vida Por eso no se ocupa Que se acabe el amor Pero que no se acabe la rumba El sonido de España Poniendo menos a los timbaleros No se acabe la rumba Oh, yes No se acabe la rumba Oh, no se acabe la rumba Además de frente Lo que 바꿔 la rumba Todo el Kunst Lo que�� de la rumba La rumba Piú, a ganor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡A NER. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.